Esfuerzo, consentimiento, que es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que te gusta su música y no merecer crédito para tu rola, como que what the fuck Básicamente es lo que es, no recibí crédito para mi rola, pero no me aguito, no me aguito, la rola es 100% mía, me vale más Acusan a Peso Pluma por no dar crédito por Ella Baila Sola Creador dice, la rola es 100% mía y me vale más Pedro Tobar se molesta con Peso Pluma por no haberle dado el crédito en Ella Baila Sola y también por no haberlo invitado al show de Jimmy Fallon a cantarla con él Y es que la canción es de Pedro Tobar y Eslabón Armado, donde el invitado es Peso Pluma Una de las canciones más escuchadas del mundo se encuentra en el ojo del huracán Ella Baila Sola, cantada por Peso Pluma y Eslabón Armado la ha roto y ha superado temas de grandes artistas como Shakira o Miley Cyrus Sin embargo, el éxito cosechado por la canción se lo ha llevado sobre todo Peso Pluma Incluso, gracias a este éxito, fue invitado al famoso programa de Estados Unidos de Tonight Show con Jimmy Fallon En donde cantó la canción, aunque para muchos quedó en ridículo porque demostró que el chico no canta Sí, algunos dicen que la presentación fue bastante mala porque Peso Pluma no llegaba a dar la nota y se ve que le falta voz Y es que decían que sin ningún efecto, la voz de Peso Pluma no se oye nada bien Pero otros en cambio defendieron a Peso Pluma asegurando que él era muy buen chico, que estaba poniendo en alto a México y que quienes lo criticaban eran unos envidiosos Pero la polémica ha sido más que esta ya que realmente todo ha estallado porque el creador de la canción, Pedro Tobar quien fue quien la escribía y es integrante de Eslabón Armado se ha sentido bastante herida porque no le han dado el crédito por la canción Sería un video en vivo donde Pedro Tobar se escucharía bastante triste diciendo que no se le ha dado el crédito por la canción por la cual Peso Pluma ha tenido tanto éxito y por la que incluso ha viajado a varios lugares Pedro Tobar dijo que la canción le costó mucho trabajo y que se siente dolida por no ser considerado ni tampoco reconocida Pedro Tobar dijo lo siguiente, vamos a seguir echándole ganas tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento es tu canción, es tu rol y decides montar a alguien más que le gusta su música y que no le des el crédito básicamente es lo que es no recibí crédito por la rol no me agüito, la rol es 100% mía, me vale mal Pedro Tobar también comentó que Peso Pluma no la podía poner en ningún lado y fue creciendo orgánicamente él comentó, ando triste estos días la canción ella baila sola, yo la escribí tuve que hacer mucho esfuerzo para esa rol Peso Pluma no la puso en ningún lado la gente es evidida ya que algunos apoyan a Peso Pluma y otros a Pedro Tobar algunos comentan que la canción hubiera pegado sin Peso Pluma y que incluso Peso Pluma la arruine además que Pedro Tobar es quien canta la parte más viral otros en cambio defienden a Peso Pluma diciendo que el problema no es de Peso Pluma sino más bien que la gente la asoció más con Peso Pluma y que la parte de Peso Pluma es la que más gusta otros dicen que Pedro Tobar está sentido porque la fama se le está llevando Peso Pluma pero que al final él va a recibir las regalías por haber creado la canción lo que es una realidad es que Peso Pluma se está volviendo un fenómeno y la canción de ella baila sola la ha roto pero ella se conoce el escritor es Pedro Tobar el cantante de Eslabón Armado quien sale en el video y quien también interpreta la canción ahora dime tú qué piensas y por la verdad hay muchos rumores hay gente que pone en los TikToks que Eslabón Armado que anda aguitado que Eslabón Armado anda aguitado porque Peso Pluma o porque Peso Pluma fue a cantar la canción ella baila sola en Jimmy Fallon les digo la neta cómo me siento les voy a decir la neta y la neta me vale verga a mí con todo respeto a mí yo respeto a cada artista ¿me entienden? pero cuando un artista no soporta una rola que es un hit una rola que pegó está el número uno un artista que casi que no puso nada en su Instagram de que oh mi raza ya salió el video oficial oh mi raza ya salió el sensivo de llevar a Eslabón como Eslabón Armado nada, nada así que ando aguitado en esa parte lo tuve que sacar porque si estos días como que me he sentido un poco aguitadón el disco salió me encanta el pinche disco Machín no sé por qué la gente lo critica mucho pero a mí me gusta pero la canción ella me era sola para que todos sepan yo la escribí la canción no digo que no Peso Pluma la subió Machín lo digo como es pero esa canción yo la escribí y yo esa canción me tuvo tuve que ser un chingo de pinche esfuerzo para esa rola no saben cuánto esfuerzo me tomó para escribir esa canción y simplemente para que una canción sea orgánica pum no promoción nada orgánica ustedes la subieron así me entienden así que me aguita me aguita un poco pero le voy a seguir echando ganas si Dios quiere raza no sé qué decir así que mi respeto es para ir para el compa Peso Pluma pero es lo único que me aguita que para esas cosas que no me invitan si me entienden como yo quisiera relucir la canción más más con yo desearía estar ahí con Jimmy Fallen con Peso Pluma yo desearía estar no a ese nivel como está él pero ahí con él cantando la canción porque es como ustedes la escuchan me entienden así que raza me aguité poquito no miento pero todo bien mi respeto es para cada quien y voy a seguir diciéndole ganas voy a seguir diciendo música y esperen nuevas cosas simplemente aquí ando reflexionando un poquito de las cosas que me han pasado y no sé por qué medio mundo no me quiere no entiendo hay artistas que odian eslabón armado hay gente que odia eslabón armado no sé por qué no sé qué les qué les he hecho no sé qué no sé si tengo una no sé en verdad no sé pero solamente le pido les pido a ustedes gracias por por todo mira alguien dijo peso pluma te revivió la carrera la neta te voy a decir la neta si la canción ella baila ahora no estuviera en esta posición con eslabón o sin eslabón o con peso pluma o sin peso pluma no hubiera el explote este que se está haciendo todo el rey mexicano la neta hay que decir la neta la canción llegó al uno la primera canción que llegó al uno hay que decir la neta es la neta es la primera rola de todo pinche recono americano que llegó al uno hay que decir la neta hay que decir la neta sin eslabón sin peso pluma es la rola es simplemente la rola él la interpretó bien la cantó bien chingona yo la canté a mi estilo la gente le gustó que más quiere que haga si me entiendo ustedes no entienden no sé por qué la gente nos odia no entiendo por qué la gente no sé pero como digo cada quien cada quien tiene su gusto yo intenté hablar con ahí con con papel su pluma como que no sé si tiene diferencias conmigo no sé qué le hice pero tuve que sacar esto ya como que ya ya me siento más relajado al sacarlo porque la gente habla y habla y habla en mi tontea así que de modo voy a seguir teniendo las ganas esta carrera la música a mí me encanta no por esto voy a parar voy a seguir echándole más ganas hasta que un día yo llegue a Jamie Fallon solo también solo voy a llegar no sé cómo pero con la ayuda de Dios solo voy a llegar ahí si Dios quiere con la paciencia y con trabajo y esfuerzo solo voy a llegar así que más así que gracias gracias por todo el apoyo los quiero mucho gracias por apoyar ella baila sola que eslabón la pusimos por todos lados pero su pluma no la puso para nada para nada en su Instagram que número uno o que saluda para mi Juan Pedro que la canción fue un éxito nada como se me entienden es lo que me ahorita pero ni modo ni pedo así que yo soy Marco Antonio C nos vemos pronto un abrazo fuerte bye bye y